Es mucho el esfuerzo que realizó el Gobierno Nacional para tratar de frenar el ingreso de la variante Delta al país. Cuando se les pedía a todos los viajeros que llegaban del exterior que realizaran, por favor, después del PCR negativo, el quedarse en sus casas o aislados durante por lo menos siete semanas, bueno, esto no ocurrió en la provincia de Córdoba. Y una persona que llegó desde el exterior, rompió esa burbuja, hizo una reunión familiar y lo que provocó es que se infectaran muchísimos de sus familiares. Algunos son amigos y hay 800 personas que están aisladas. Estamos en contacto con el doctor Hugo Pizzi. Doctor, los saludo. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? El gusto de verlo, de escucharlo. Sí, realmente voy a tomar un poco su enunciado como para desarrollar. Era algo imprevisto, impredecible. Nunca creímos de que en medio de una tragedia tan desagradable, tan dolorosa, exista gente que no tome conciencia, aún habiendo firmado una declaración jurada, donde está absolutamente determinado cuáles son las cosas que puede hacer, cuáles son las cosas que no puede hacer, y los riesgos de atentar contra la salud pública, artículo 202, artículo 205. O sea, evidentemente es un indolente. Para mí es una persona que nos ha hecho mucho daño atrás absolutamente, porque fíjese, si bien es cierto que hay 800 personas en este momento aisladas, cinco colegios cerrados, un número enorme de personas contaminadas, con un virus que sabemos que es de una difuminación increíblemente rápida, hay actitudes en el medio que creo que es importante comentarlas. Dos de las personas contaminadas por este señor que vino de Perú, estaban conscientes de estar infectadas y aún así abrieron sus negocios, atendieron todo el día y siguieron contaminando. O sea, ¿qué clase de ciudadanos son estos que pretenden siempre derechos pero nunca obligaciones? Por eso, debo comentarle que la justicia actúa expeditivamente, rápidamente, y están todos detenidos. Yo creo que les va a ir muy mal, porque le va a caer todo el preso de la ley y va a tronar el escarmiento. Eso yo creo que es fundamental de dejarlo como ejemplo. Doctor Pizzi, buenas tardes. ¿Cómo le va? Le habla Diana Surco. Y usted lo hacía referencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta cuestión de la articulación, si se dice o si se quiere de alguna manera, con la justicia para que también obre en consecuencia. Hablamos de irresponsabilidades también, hablamos de incumplimientos. A nivel global la OMS ya confirmó que son más de 130 los países en donde circula la variante Delta. ¿Por qué cree que todavía no hay real conciencia? ¿Será porque es una variante nueva? ¿Por qué la gente aún todavía no toma dimensión de los cuidados que tiene que llevar adelante con respecto a esta variante que es más fuerte que otras variantes, si se quiere, y tiene otra velocidad de contagio? Mire, hay una realidad que es incontrastable. Hay un 35% de la población que nunca nos ayudó, nunca nos dio una mano. Eso está encuestado, está replicado en todo el país, lo sabemos. Ese 35% está formado por un 25% de jóvenes, que son los que han hecho más de 8.000 fiestas clandestinas bajo el imperio del último DNU, desde la Kiaka, Ushuaia. Y un 10% duro, que serían los antivacunas, que dicen disparates de que te va a dar magnetismo y te va a quedar con todas las llaves de los vecinos si te pones la vacuna, hasta las tonterías más grandes. O sea, ese grupo de gente nunca ayudó. Pero a mí siempre me interesó que la población sepa que ellos son con una actitud de este tipo totalmente indiferente y malsana. Pero cuando están enfermos, cualquier miembro de su familia, hijo, esposa o ellos mismos, son los primeros que acuden al servicio público pidiendo auxilio y que se los cure y la mejor CAM y los mejores profesores. Entonces, son actitudes muy paradojales. Pero yo creo que la justicia aquí ha dado una muestra fundamental, porque más de uno ahora va a ver, antes de cometer este tipo de errores, que son errores gravísimos, gravísimos. Están en el Código Penal antes de cometer esto. Porque esto es como un atentado, esto es como terrorismo sanitario. Entonces, lo van a pensar muchas veces antes de tomar cualquier actitud que no vaya en consonancia con las normativas sanitarias emanadas del gobierno. Doctor, le agradezco mucho este contacto con la Televisión Pública Noticias. Usted está en Córdoba, le mando un gran abrazo y quedamos en contacto para alguna otra oportunidad. Hasta pronto. Un abrazo afectuoso. Buenas tardes. Gracias.